Según un informe que acaba de publicar UNICEF, las inundaciones de ríos y las lluvias torrenciales han causado en los últimos seis años el desplazamiento forzoso de 40,9 millones de niños entre 2016 y 2021 en todo el mundo, especialmente en China y Filipinas. De mantenerse esta actividad, las inundaciones fluviales desplazarán a otros 96 millones de menores en los próximos 30 años. Según los cálculos de la Agencia de la ONU para la infancia en este informe titulado Niños y niñas desplazados por el cambio climático. Aunque China y Filipinas encabezan el número de menores desplazados por las crecidas de los ríos en términos absolutos, el caso es aún más grave en términos porcentuales de poblaciones en estados insulares como Dominica o en regiones de África como Sudán del Sur o Somalia. Los países más pobres en los que el informe cita Haití o Mozambique son donde más urge actuar en la mitigación de riesgos y adaptación porque en ellos la capacidad de reconstrucción es mucho más limitada por razones principalmente financieras.